Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las 10 Corrí y cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés Dijo hazme lo que quieras, hazme lo que sé Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Hazme lo que quieras, hazme lo que sé Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche escuta, toda la noche en la casa de Inés Toda la noche, toda la noche besando, toda la noche en el workforce de Inés Todos tus feel